Buenos días, bienvenidos al módulo de práctica civil del máster de acceso a la abogacía. Se trata de un módulo incluido en el primer cuatrimestre del primer curso que consta de ocho créditos divididos en tres asignaturas. El coordinador soy yo, Adolfo Díaz Bautista Cremades, me pueden localizar en el correo electrónico indicado. El profesorado estará formado por un conjunto de expertos profesionales juristas de diferentes profesiones que se irán detallando en la asignatura. La primera asignatura que forma el módulo se llama procesos declarativos ordinarios y especiales. Es una asignatura de primer curso de primer cuatrimestre que cuenta con tres créditos. En ella vamos a estudiar los presupuestos procesales, los actos previos al proceso, la fase de alegaciones, la fase intermedia, la fase probatoria, las crisis procesales y los procesos especiales. La segunda asignatura se llama medidas cautelares de ejecución. Está también el primer curso de primer cuatrimestre y en este caso cuenta con dos créditos. Está destinada a conocer en profundidad el fin, los supuestos, el procedimiento y funcionamiento de las medidas cautelares y las distintas especialidades según el tipo de procedimiento. También trataremos de conocer en profundidad la ejecución de títulos judiciales y extrajudiciales a través de los distintos procedimientos dirigidos a tal fin, incluida la ejecución provisional. Finalmente se pretende que el alumno sea capaz de decidir la estrategia procesal orientada a la satisfacción del cliente, garantizando la ejecución posterior. Finalmente tendremos la asignatura de recursos. En ella, que también está en el primer curso y en el cuatrimestre con, en este caso, tres créditos, buscaremos conocer en profundidad el sistema español de doble instancia y de recursos y medios de rescisión de sentencias firmes. También queremos que el alumno sea capaz de redactar, formular y argumentar los recursos y medios de rescisión de sentencias firmes y, finalmente, que sea capaz de decidir la estrategia procesal orientada a la satisfacción del interés de su cliente en revisión de las resoluciones que pueda considerar injustas. Nada más. Muchas gracias.